Tras un creciente deterioro de la relación entre las oficinas de prensa en particular, nos referimos al municipio de León, aunque casos se presentan en todas partes, empieza a ser crisis esta relación entre algunos medios de comunicación y el gobierno, medios de comunicación que pretenden mantener líneas independientes y críticas y que se ven castigados con decisiones de los funcionarios, primero para recortar los consumos de publicidad que el gobierno hace, pero ahora más allá, pretendiendo intervenir en la vida interna de los medios y también normar sus decisiones, como fue lo que recientemente pasó en el caso de la poderosa y la periodista Coco Bernal. Esto no es nuevo, desde la administración encabezada por la alcaldesa prista Bárbara Botellos Santibáñez, el gobierno León se ha visto involucrado en una dinámica que oscila de la cooptación a la censura y a la represión del ejercicio periodístico. Esto se ha venido recrudeciendo, no importa el cambio de siglas en la titularidad de los poderes públicos, parece que los políticos pretenden tratar a la prensa como en el siglo XX, como en la época del autoritarismo periodista, ya sin importar si son panistas o de otros partidos. Mi compañera Karen Martínez nos presenta un reportaje el día de hoy en Zona Franca, con un recuento de estos hechos y está también aquí para comentarlo. También se encuentra Alfonsina Ávila, porque queremos tocar el tema de lo que pasó el día de hoy en la presidencia municipal de León, donde uno de estos casos, el caso de Coco Bernal, pues está recibiendo una interesante ruta porque se presentó una queja ante la Contraloría del municipio de León para investigar la actuación del director de Comunicación Social, Ignacio Camacho Flores. Carmen, perdón, Alfonsina. Hola, ¿no? Buenas tardes a la Alfonsina. Hola, que se lo da acá por el interno. Pues, sí, estas prácticas de censura, pues, parecen ser ya recurrentes. Vemos, a lo mejor este caso de Coco Bernal, tal vez por la forma en la que lo denunció al instante, a través de la foto que subió a Facebook, ¿no? Están todavía ahí haciendo la entrevista, bueno, está Jaime Ramírez, su compañero, el que era su compañero en la Poderosa, haciendo la entrevista con el alcalde al fondo y ella con una cinta tapada de la boca y censurado, ¿no? A lo mejor este fue como el caso más icónico, un caso que vamos a recordar, pero lo cierto es que hay otras censuras que se dieron desde la administración de Bárbara Botellos Antibáñez, que algunas sí se denunciaron públicamente, otras no tanto, pero, por ejemplo, la que recordamos y que fue víctima zona franca fue la que le hicieron a mi compañero, Javier Bravo, en una reunión que tuvieron, todavía Bárbara Botellos no asumía el cargo como alcaldesa y ya estaba sintiéndose, pues, con las facultades de censurar a la prensa o de decir, o de mandar mensajes, ¿no? Porque el mensaje fue, pues, ¿qué onda? Dile que le baje, ¿no? Dile a Ronaldo Cuellar que le baje, porque no le gustaba la forma en la que se estaba dando el tratamiento a las notas. Y el hecho, bueno, los recados, como quiera, pero el hecho de sacarlo de una reunión. Así es. O de una reunión donde iba a ella a establecer una primera comunicación con un grupo de periodistas, esos gestos sí ya entran en una situación de vulneración de derechos. Totalmente, porque él estaba esperando que ella entrara a la reunión y cuando ella llega, pues, el equipo de comunicación que ella tenía en aquel entonces, que es Manuel Mora, era el director de comunicación, el jefe de prensa, Claudio Blanco, dan la indicación directa, él es, o sea, él es Javier, viene de Zona Franca, y le piden, por favor, que salga de la sala para hablar con él, ¿no? Entonces, esto, pues, definitivamente es una acción que pudo haber, pues, seguramente amedrentado el trabajo de Javier Bravo y que, bueno, también marcó gran parte como del... Y no sabíamos bien a bien qué hacer los medios frente a ese tipo de cosas. Icónico que ocurre en una reunión con periodistas. Así es. Es una asociación de periodistas, además. Todo el mundo, pues, ve la censura como algo natural. Y, bueno, pues, enojó la alcaldesa, por ningún modo, ¿no? Creo que lo grave es que estas situaciones empiecen como a naturalizarse o a creer que está bien que te pueden censurar o que te pueden decir qué puedes o no puedes preguntar, que también nos pasa, ¿verdad, Alfonsina? Que te dicen, bueno, ¿cuál es el tema que vas a tratar? ¿Puedes o no puedes preguntar? A ver, como, no me tienes que decir si puedo o no puedo. El funcionario público está en la obligación de responderme, ¿no? Y, bueno, este fue el primer caso con Bárbara Botellos Antibáñez. Después se dio otro que también fue denunciado por columnistas, algunos, Francis Pejel, Irma Gómez, donde a través de una carta ellos mencionaban que Manuel Mora había, pues, recurrido a decir a varios medios donde ellos colaboraban, el Heraldo del Sol, oye, pues, te quito publicidad si siguen estos columnistas hablando o tirándole a la... Criticando. Sí, criticando, criticando a la administración de Bárbara Botellos Antibáñez, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, pues, estamos siendo víctimas de censura en este tipo. Y, pues, también fue un caso donde, lamentablemente, no todos los medios le dan seguimiento, ¿no? No muchos se prestan como a denunciar o a seguir el tema. Aquí sí lo consignamos, ustedes lo pueden leer también en la nota, todos tienen ahí como el link a donde pueden referirse, la información que les estamos platicando. Y fue otro caso que también se dio, denunciado, ¿no? Porque hay casos que seguramente no se denunciaron que también ocurrieron, ¿no? Así es. Y, bueno, pues, una guerra constante en las redes sociales, uso de trolls también para vulnerar a quienes eran críticos. Incluso gastaban dinero en detectar a los ciudadanos, a los usuarios de redes sociales que eran críticos de Bárbara Botellos. Y después la indicación era, pues, todos los trolls contra ellos. Y ahora el tema es, nada de eso logró evitar la caída en la popularidad de Bárbara. Y creo que muchos de esos mecanismos incluso la acrecentaron. Una lección importante sería que los políticos deberían aprender es que funcionaría mejor que hicieran buenos gobiernos, que hicieran una comunicación transparente y no invertir tanto dinero en tratar de controlar a una opinión pública, que nunca van a lograr hacerlo, ¿no? Digo, a menos que esto fuera una dictadura, pues. Y, por fortuna, hay todavía muchos espacios para contrarrestarlo. Porque, además, bueno, a mí me tocó cubrir la campaña de Bárbara Ortiz Antibáñez y después la campaña de Héctor López. Me tocó dos elecciones ganadoras. Pero yo... Tienes buena mano. Sí, tengo buena mano. Lo que yo recuerdo es que cuando trabajas con ellos todavía como candidatos, siempre la promesa es, voy a ser bueno con la prensa, los voy a tratar bien, voy a estar siempre abierto a todos sus cuestionamientos. Esto, claro que no pasa, ¿no? Vemos claramente que pasará una semana, pasa cuando son candidatos, y eso a veces. Y después se olvidan, pues, prácticamente de la relación que tienen con la prensa, de llevar una buena relación, sino que más bien está este asunto de censurar, de intentar bloquear la comunicación, de intentar bloquear preguntas que son incómodas. Y, bueno, lo vimos también en el caso de Héctor López Antillana y aquí, pues, Alfonsina lo puede comentar. Digamos que el de la Poderosa y Socorro Bernal es el caso más relevante de López Antillana. Quizás no hay antecedente. No, pero, bueno, Alfonsina también le lo consignó en la nota, no de pronto huye al alcalde. Yo mencionaría un antecedente, que no es contra periodistas, sino contra activistas, que fue cuando el alcalde se quejó de Roberto Saucedo y de Vicente. El incremento de la tarifa y que señaló a los activos. Directamente. Porque habían hecho público su domicilio y los acusó de, no sé, de cualquier daño que pudiera causarse a él o a su familia. Y que además hay que señalar que fue la forma en la que reaccionó el alcalde, porque no había dado una versión pública hasta que vio que su domicilio estaba siendo expuesto. Entonces reaccionó. O sea, hace falta a lo mejor que alguien hiciera algo directamente a su persona para que contestara, ¿no? Mientras dejaba que la situación, pues, se lea de las manos sin hablar de ello. Y una acusación muy directa a varios activistas de ser como provocadores, que salieron varios a defenderse, criminalizarlos, ¿no? Sí, trataron de vincular las manifestaciones pacíficas que hubo por el incremento de la tarifa con las manifestaciones que se dieron paralelamente con el incremento a la gasolina. Con el saqueo, pues. Y el saqueo que se dio en la sucursal de Walmart en Torres Landa. Entonces sacan esta publicación en el periódico de la AM, donde publican la ficha de ocho activistas, en donde explica que ellos están relacionados de alguna manera con el ataque, ¿no? Si no lo dicen explícitamente en la nota de la AM, una parte de las quejas de los activistas fue que inducía el periódico a que se diera esa lectura, ¿no? Que era dada por el propio alcalde. Con un trabajo periodístico muy deplorable, porque realmente no se pueden vincular a más cosas así con tantas simplezas. Sí, y además expusieron su... Bueno, pero lo de Coco ha tenido consecuencias por la actitud valiente, congruente, cívica, de ir a lo que te dicen siempre. No, no, pues si estás inconforme, si te vulneramos tus derechos, presenta una queja, que pocos lo hacemos, ¿no? Hoy, y es donde Alfonsín Avalida nos tiene una crónica, Coco Bernal acudió a la Contraloría precisamente a hacer valer su derecho a presentar una queja contra un funcionario público, Alfonsín. Sí, el día de hoy acudió nuestra compañera Socorro Bernal a presentar de manera formal esta queja contra el titular de la Dirección de Comunicación Social, que es Ignacio Camacho Flores. Y en ella también señala que se haga responsable a quien la investigación de la Contraloría considere necesaria. En esta presentación de queja también acudieron otros periodistas, entre ellos ustedes, y hicimos, pues, válido las inquietudes que tenía Coco Bernal, en particular, pues, por su ejercicio periodístico y la censura que tuvo a través del área de comunicación social, y donde a su medio, que es la poderosa, le, pues, limitaron el convenio de publicidad o se lo... Bueno, lo usaron como amenaza. Lo amenazaron. No tenemos noticia de que lo hayan... Cumplido, ¿verdad? Sí, que lo hayan disminuido, que lo hayan castigado por esa manera. Pues, en la Contraloría Municipal, este, bueno, fui varios... Verónica Espinosa de Proceso, estuve yo también. Está Carmen Martínez, es la que sigue ahí. Coco Bernal, Kenia Velázquez. Acudieron más compañeros. Francisco Picón también. Paco Picón de Contrapunto News. Carlos García. Bueno, y algunos que yo no conozco ya, pues, son muy jóvenes, ¿no? Sí, pues, el día de hoy, el director de responsabilidades hizo de manera formal, pues, la queja en la que se revisará e investigará en un plazo de 60 días naturales, bueno, hábiles, cuál es la responsabilidad del área de comunicación respecto a esta censura que vivió nuestra compañera Socorro Bernal. Sí, se le planteó que ojalá fuera una investigación, pues, imparcial y a fondo, tomando en cuenta que, pues, Camacho mostró ser un funcionario poderoso, con fuerte ascendiente sobre el alcalde, no es fácil investigar a un funcionario así, tiene muchos resortes, él mismo es, el Contralor recurre a él para cuidar su propia imagen, entonces, es un asunto delicado, ¿no? Como lo van a enfrentar, pero que no queremos, o no quiere Coco en este caso, y nosotros como gremio y acompañantes de ellas, que prevalezcan algún tipo de privilegio, ¿no? Y, bueno, hoy a mí me tocó ir al Comité Directivo Municipal del PRI, donde el primer tema a tratar fue la censura de Coco Bernal, que a mí se me hace un poco... ¿Lo abordaron ellos como parte de su agenda? Sí, lo abordaron ellos como parte de la agenda, que, bueno, me parece extraño, dado que hoy publicamos también las censuras de las que protagonizó Bárbara Botello, y ahora ellos están defendiendo esta situación. Salvador Ramírez Sargote, quien es regidor y fue secretario particular de la Administración de Bárbara Botello, dice que, pues, esta denuncia que pone Coco ante la Contraloría va a ser, pues, como la prueba de fuego para saber si el Contralor efectivamente está dando resultados o no, considerando la relación que hay entre Ignacio Camacho y el alcalde Héctor López Antillana, que tienen muchos años trabajando. Ha sido su vocero desde hace una década, ¿no? Sí, sí, tienen muchos años juntos, entonces, dice que esta va a ser una prueba de fuego, que mañana, durante la sesión de ayuntamiento, van a estar exigiendo nuevamente que se retire del cargo a Ignacio Camacho. Y también dio la cuestión después sobre el asunto de las censuras, ¿no?, de las que pudo protagonizar Bárbara Botello y Santibáñez. Congruencia. Claro, claro. Es el nombre de fuego. Tenían que hablar al respecto, ¿no? Sobre el caso de Zona Franca, en particular, dijo que, bueno, pues, ahí no había una responsabilidad porque todavía no era funcionaria, ya como tal, no había tomado cargo como alcaldesa. Y que, pues, él reconoce que hubo, o dice que hubo una relación no muy buena de parte de la alcaldesa hacia Zona Franca y que considera o espera que esta ya se haya, pues, haya pasado, ¿no? Es como estas fricciones. Así lo dice él. Y sobre los casos de los columnistas... No es que uno quiera que lo traten bien o caerles bien a los políticos, es una relación de respeto, un piso mínimo, un respeto a la libertad de expresión, al ejercicio periodístico crítico, a la no coacción a través de los recursos publicitarios, que en ese caso no hubo ninguno. Bárbara Botello tuvo un boicot permanente a Zona Franca. Y cosa que tampoco nunca tematizamos, ¿no?, en ese momento. Pero que no es malo visibilizar esas cosas en el debate público que se viene, ¿no? Ciertamente. Y sobre la censura de los columnistas, también yo lo pregunté, y el posible hecho de que Manuel Mora haya recurrido a utilizar los convenios de publicidad para amedrentar a los medios o exigir que se quitaran algunos columnistas, pues él dice que no tiene la certeza de que eso haya pasado, que nunca lo platicó directamente con Manuel, pero que en caso de que hubiera ocurrido, pues, es cuestionable y lamentable. Sí, el PRI en la oposición se vuelve un poquillo democrático. En el gobierno, tanto ya al PAN le pasa lo mismo. Es importante destacar que a esta queja que inicia la Contraloría, a través de Coco Bernal, se le suma la que también iniciaron desde la semana pasada los regidores de oposición, entre ellos Norma Patricia López Úñiga, Salvador Ramírez Argote, y el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero. Entonces, sí, se pondrá bastante buena mañana la sesión de ayuntamiento, donde, pues sí, se cuestionará este acto, ¿no?, que muestra que no hay transparencia al final en el ejercicio del alcalde Héctor López Montilla. Pues que no hay una vocación democrática. Porque si hubiera vocación democrática, vendría por añadidura ser transparente, respetar a los medios de comunicación, no utilizar la publicidad para prevenir críticas negativas y generar espacios a favor, positivos, sino que tendría que ser las cosas de otra manera. El alcalde muy preocupado porque su administración funcione, su jefe de prensa muy preocupado porque los mensajes lleguen a los ciudadanos y también recibir las críticas como lo que son, oportunidades de mejora, ¿no? Deberían de estar preocupados por hacer un mejor ejercicio del gasto público y un mejor ejercicio de los planes de gobierno que tiene la administración porque, pues, a lo largo del año y medio que lleva no se han visto, pues, cambios como constantes, ¿no? De hecho, la gente, los ciudadanos se muestran inconformes por la inacción del alcalde porque no ha apostado. ¿Lograste saber qué fue la misteriosa reunión en Guanajuato del lunes pasado que le obligó a cancelar agenda a López Antillana para acudir a un llamado del gobernador o se manejó top secret? Todavía se manejó súper secretísimo ese tema. Poco después ya fue al panel en donde estuvo platicando lo de las obras, que fue el lunes y, pues, hay que recordar que incluso... Fórum en el PAN, no cubrimos esa reunión, ¿verdad? Sí, sí, acudió nuestra compañera Mirna. Mirna. Incluso ahí les pidió a los panistas que le tuvieran un poco de paciencia a la administración. Por las obras. Fue cuando dijo que no lamentaran a la madre. También, sí, sí, fue que no lamentaran a la madre y tuvieran paciencia por las obras. Y qué bueno, qué bueno, tiene buen humor el alcalde. Ojalá eso lo mantenga así, también con los medios de comunicación. Porque eso de pedir que le quiten a una conductora, entrevistadora, porque sus preguntas no le gustan, pues, esas son cosas que no se hacen, ¿no? Como a los niños chiquitos, a ver, eso no se hace. Sí, en pleno siglo XXI, ¿no? Se viven este tipo de cosas en una administración. Es de... Le voy a decir la palabra y aunque se enojen, pues, este político pueblerino, ¿no? No, no, no hay una gente que hubiera una ciudad de millones y medio de habitantes, por favor. Sí, que es la quinta ciudad más importante del país, ¿no? O sea, si queremos a los japoneses y el mundo y aquí y todo y no evolucionamos en nuestras formas políticas, no. Si hay, es algo que hay que señalar, aunque no les guste. No deben resolver las cuestiones incómodas. Esto es un terrible resbalo. Y además por eso yo hubiera corrido a Nacho Camacho, por la torpeza. Y bueno, hay que recordar el pronunciamiento que tiene artículo 19, que es muy importante respecto a la... Se lo tomó al caso. A la censura. A la Organización de las Naciones Unidas. Y ahí ya teníamos la nota y la publicamos, pues, haciendo un exhorto a las autoridades de Guanajuato a respetar la libertad de expresión y, en concreto, al Ayuntamiento de León a no utilizar la publicidad como un medio coactivo. Muy bien. Pues, seguimos en el caso. Lo de Coco Bernal tendrá que tener un seguimiento. La Contraloría se comprometió hoy a ser puntual, rápida, expedita en sus análisis. Tendrá que ser citado Camacho a dar su versión de las cosas, ¿no? Y también David Monjaras, que fue... El operador, el sicario del caso. Y quien fue nombrado por Coco Bernal dentro también de la queja, sí. Y quien, pues sí, parece que él fue el que acudió a esa entrevista con el alcalde y fue quien específicamente le comentó a Jaime Ramírez el tema de la entrevista con Coco Bernal. Muy bien. Pues, muchas gracias a más. Alfonsina, ahorita prometo hacer una página que no se me olvide tu apellido. Carmen Martínez. Gracias. Regreso en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.